Este miércoles, autoridades de la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes informaron que se han habilitado en el Sistema de Acreditación de Conductores cerca de 20,000 espacios extra para aplicar la prueba práctica de manejo en lo que resta de este 2023. Los espacios habilitados distribuyen entre todas las sedes con las que cuenta Educación Vial en el país, una de ellas aquí en Pérez Celedón, según la capacidad instalada de cada una. La disponibilidad de más espacios para lo que resta de este año es posible gracias a algunas mejoras en el sistema solicitadas por Educación Vial, mismas que permiten habilitar una sobreoferta de citas con sede regional en procura de cubrir la cantidad de espacios que se desaprovechan por ausencia de usuarios y de esta manera aprovechar el máximo al personal evaluador. Como parte de las propuestas llevadas a cabo por la Dirección General de Educación Vial para mejorar el sistema de citas de pruebas prácticas de manejo, se le solicitó a Ati de Tecnología y de ECOCEVI unas mejoras en el sistema para poder aprovechar los espacios de las personas que no se presentan. En vista de que ya dichas mejoras se llevaron a cabo, se instruyó a todas las jefaturas del país para que tuvieran conocimiento de una sobreoferta que se va a realizar con base en los datos estadísticos llevados en cada una de las sedes regionales, donde aproximadamente falta el 20% de personas que se ausentan, representando únicamente el año pasado más de 32.000 espacios desaprovechados. Con esta mejora vamos a habilitar más citas con una sobreoferta para aprovechar esos espacios que las personas no se presentan. Con esta mejora podemos aumentar la capacidad de atención y generar citas a más corto plazo para el resto del año. Los espacios liberados hoy incluyen pruebas para licencias clase A, B y C que representan mayor demanda y pueden obtenerse en la página de Educación Vial o a través del número 9000-626-356. Esta llamada tiene un costo por minuto. El análisis constante de mejoras en ese servicio generaciones como esta indicaron las autoridades del MOP.